Felicidad La playa, la noche, ola de espuma que viene que va Es tu tierra ungeada bajo almohada La felicidad Apagar estas luces y esas las panzas La felicidad 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 Es un trago de vino por el camino La felicidad Es vivir el cariño como los niños La felicidad En sentarme en tu coche y botar la noche La felicidad Felicidad Esta es nuestra canción Que lleva el aire al mensaje de amor Tiene sabor de verdad La felicidad Esta es nuestra canción Es como el viento, el mar y el sol Tiene calor de verdad La felicidad 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 La palabra oportuna, noche de luna, la radio no va Felicidad Es un salto en un chaco y se testigo La felicidad Es aquella amada, inesperada La felicidad 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 Es un beso en la calle y otro en el coche La felicidad Es un paso que pasa y siempre regresa la felicidad Es vivir esta historia hora tras hora la felicidad Felicidad Esta es nuestra canción Esta es nuestra canción Es como el viento, el mar y el sol Tiene calor de verdad Tiene calor de verdad La felicidad Felicidad Esta es nuestra canción Que lleva el aire al mensaje de amor Tiene calor de verdad Tiene calor de verdad Tiene calor de verdad Felicidad Esta es nuestra canción Es como el viento, el mar y el sol Tiene calor de verdad La felicidad Salva El mar y el sol Sincronización Salva CC por Antarctica Films Argentina